Pilaristas del mundo, os abrimos las puertas de nuestro correo electrónico que aparece en pantalla para que nos enviéis petición de naciones. En el día de hoy vamos a rezar por las intenciones de Marieta Gutiérrez hacia su esposo, por los deseos de Cristobias para todos los jóvenes, por todas las intenciones comunicadas de Eunice Gómez. Te pedimos por Alicia Padilla y enviamos un beso muy especial a nuestra querida Ana Claudia que nos escucha todos los días desde Portugal. A continuación la oración escrita y leída por Pilar Rojo Fontán. Son las 8 y a esta hora los Pilaristas rezamos. Señor Dios amado, la familia Pilarista te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas, creyendo, esperando y amando. Te adoramos Señor, con una actitud sencilla de presencia, silencio y espera, que quiere ser también reparación como respuesta a tus palabras. Quedaos aquí y velad conmigo. Tú superas la pobreza de nuestros pensamientos, sentimientos y palabras. Por eso queremos aprender a adorar, admirando el misterio, amándolo tal como es y callando con un silencio de amor y con una presencia de adoración. El Espíritu Santo que ha infundido en nuestros corazones nos ayuda en nuestra actitud, agradecida y sencilla, en nuestro gesto de amor a ti y sentir en nosotros tu presencia, tu amor y tu palabra. En el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén. Pilarista, tres formas de ayudar al canal. Dale al like, suscríbete y activa las notificaciones.